Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Info Worldwide. Tenemos información, amigos, una nueva actualización de lo que ha acontecido con respecto al volcán La Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Se ha intensificado la actividad explosiva del volcán. El magma no para de emerger del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Los expertos han constatado un cambio en la fase eruptiva del volcán mucho más explosiva. Así ha aumentado la emisión de lava, ceniza y piroclásticos en las últimas horas. El Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas tenía dudas de que la colaba volcánica llegase al mar. Pero este incremento de la actividad podría dar un último empujón al material incandescente. La erupción que comenzó el domingo, desde entonces la lengua de lava originada, ha destruido 166 hectáreas y 350 edificaciones. Continúa aumentando aún más el volcán que parece no tener fin. Ya hay varios testimonios con respecto a lo que viene aconteciendo, amigos, con este increíble volcán y ha aumentado la actividad explosiva y efusiva del volcán. Podemos ver en las imágenes cómo sigue creciendo de una manera increíble, ya que el volcán ha vuelto a rugir con toda su intensidad en las últimas horas y deja dos ríos de lava que avanzan lentamente, destruyendo todo su paso. Después de una mañana en que la erupción estaba en una fase más estable, la nube de ceniza y roca volcánica se ha vuelto más densa al mediodía, llegando a expulsar más lava aún. Los geólogos y vulcanólogos están atemorizados con los posibles efectos de la llegada de la lava al mar. Podría generar gases altamente tóxicos, lo que también complicaría las tareas de evacuación. Y bueno amigos, si les ha gustado este video, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios, ya que seguiremos trayendo más e increíbles noticias. Sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.